Hola, primero que nada, bueno, muchas gracias por estar acá con nosotros hoy por darnos la oportunidad de poder hablar con ustedes de esta manera y lo que les quería preguntar es más que nada con respecto al tema de la composición o sea, ¿cómo es el proceso compositivo de ustedes? primero viene la música, la letra, se va mezclando y ¿de dónde sacan la inspiración para estas cosas maravillosas que escriben? primero la letra, salvo unos muy pocos casos en que fue primero la música y se le puso letra después creo que el primer caso fue un buen entrar por la finestra que trajo Carlos una música en su versión primera que fue para instrumentos informales para nosotros, cinco o seis, lo creamos en ese momento después se orquestó para el disco pero bueno, primero Carlos trajo la música y Marcos le puso letra después recuerdo de Tom McFoffie, había una música de Carlos a la que también Marcos le puso letra después y el cuarto de baño también fue la música de Carlos con letra de Marcos posterior pero todo lo demás es siempre una letra y una letra que por lo federal se demora mucho en hacer lleva mucho tiempo de escritura y de revisación y de versiones varias y la música se la pone uno de nosotros muy rápidamente en unos días está lista cuando Jorge dice una letra se refiere a varias digamos es un texto adiós sí, perdón